con nuestro compañero Alonso Hernández, lamentablemente las extorsiones no tienen cuándo acabar. Desde el Distrito de La Esperanza, Alonso, adelante. Jonathan, sí, efectivamente como tú lo has mencionado, nosotros nos enlazamos en vivo desde la cuadra 15 de la calle José Manuel Balmaceda en el Distrito de La Esperanza. ¿Por qué? En horas de la madrugada, exactamente la medianoche, un artefacto explosivo detonó en esta vivienda, exactamente en este punto donde ustedes pueden ver en pantalla que ha dejado la marca, esta detonación, y están exigiendo 50 mil soles. ¿A quiénes? A unos recicladores. Vamos a conversar con el señor Moisés, quien para evitar alguna represalia vamos a no ponchar su rostro, pero para que nos dé su declaración acerca de esta situación, caballero, coméntenos cómo se alertaron ustedes de este atentado a su vivienda. ¿Cómo está, amigo? Buenos días. Bueno, lo que pasa es que anoche nosotros, a la medianoche, estábamos descansando tranquilamente y de momento escuchamos una detonación, no como un artefacto explosivo. En ese momento con mi esposa nos asustamos y no sabíamos dónde había sido, entonces salimos, abrimos la puerta y la casa se había nado de humo y justo ahí frente a la puerta había tonal explosivo y al costado habían dejado una carta con palabras extorsivas y solicitando que le paguemos la suma de 50 mil soles. Usted mencionaba que en la carta hacía referencia a que es la segunda vez que le están advirtiendo, en una primera ocasión, pero ustedes no tenían ese conocimiento de una primera carta. Exactamente, nosotros no sabíamos, porque de ahí en la carta decía que ya habían venido a dejar una primera carta extorsiva y que esta era la segunda vez. Entonces nosotros no teníamos conocimiento. Después hubo la detonación, gracias a Dios diría yo, porque al minuto o a los dos minutos llegó el serenazgo que justamente estaba rondeando por la zona. Entonces los vecinos también se alarmaron, se asustaron, salieron, los serenazgos pidieron refuerzo y bueno, con la recomendación de ellos nos dijeron que vayamos a poner la denuncia. Entonces eso es lo que hemos hecho anoche, hemos estado hasta las 3 de la mañana ya y bueno, hoy continuaremos con las diligencias esperando que la policía haga su trabajo. Son 50 mil soles, una cifra abrupta, ustedes son recicladores, me menciona que es un negocio que le da del día al día. Exactamente, nosotros no contamos con esa suma de dinero, tal vez porque nos ven con una casa que es de dos pisos, pero tal vez no tienen el conocimiento que nosotros para hacer una casa hemos sacado un préstamo. No es que digamos que el negocio del reciclaje es rentable, que ganamos un montón de dinero, pero no, es algo exagerado lo que ellos nos están pidiendo, no contamos con esa cantidad de dinero. Te superí en todo caso a las autoridades para que tomen con la seriedad este tema de las extorsiones que nos están pues agobiando a todos los trujillanos. Exactamente, no, o sea, el temor es que de nosotros. Y como ya se ven los noticieros, en los informes que se ve día a día en los canales de televisión, es que los matan, ¿no? Si tú haces la denuncia o comentas a alguien por ahí, a un conocido, a la prensa o qué sé yo, ¿no? Estamos expuestos a eso, ¿no? Y lo que pediríamos a la policía que haga su trabajo, ¿no? De que ya nosotros hicimos la denuncia, ahora iremos a ver qué es lo que nos dicen o qué información tienen y Dios permita que se pueda llegar con la persona que está enviando estas cartas extorsivas, ¿no? Perfecto, gracias, señor Moisés. Bueno, declaraciones, Jonathan. Y hay que indicar que la primera ocasión nos menciona la familia que han dejado una carta con un sobre y balas ha sido en el segundo nivel. Sin embargo, ellos no van al balcón continuamente y no se han alertado, pero eso habría sido hace algunos días atrás. Por eso que la carta que han dejado el día de ayer en la noche, bueno, ya madrugada del día de hoy, hace referencia a una segunda carta que ya sería la segunda advertencia entonces que hacen estos delincuentes para esta familia joven, un joven matrimonio que se está viendo afectado tras esta detonación y esta extorsión que le están haciendo. 50 mil soles están exigiendo entonces, Jonathan, a esta familia de recicladores para dejarlos tranquilos. Esta es la información que tenemos entonces desde el Distrito de La Esperanza. Vamos contigo a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en información regional.